En el área 4 del barrio San Matías en Escobar, mostrándote una casa próximamente a estrenar con este patio interior. Este es el living comedor de altura y media, con detalle de garganta en el cielo raso. Cocina comedor diario amplia que también da a este patio. Gran galería con parrilla. El fondo de al oeste ya tiene su pileta. Lavadero pasante. Vamos a entrar por la habitación principal que mira el contrafrente. Tiene un gran baño. Vestido. Y luego este es el baño secundario. Con una, dos y tres habitaciones secundarias o dos secundarias escritorias. Luego hay un toalete. Y volvemos a la entrada donde empezamos el video. O sea